Puebla, este sábado fue asesinado a balazos el director de seguridad pública, Benigno Analco, confirmaron autoridades locales. Salió a dar un paseo y ya no regresó. Los hechos ocurrieron por la madrugada en el cerro conocido como Chapultepec por los rumbos de la Magdalena Yankuitlalpan. Salió a las 5 y 30 de la madrugada de la comandancia para emprender una caminata de la cual ya no volvió. Poco antes del mediodía en las oficinas del ayuntamiento de Tochimilco, recibieron una llamada anónima para dar a conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida en una barranca del área. Abandonaron su cuerpo e integrantes de cuerpos de socorro lograron llegar a ese sitio para confirmar que ya no tenía signos vitales, y aunque la información es todavía escasa, los primeros indicios hablan de tres disparos en el abdomen. Analco todavía asistió el pasado jueves a la reunión diaria en Atlixco, con los representantes de los tres niveles de gobierno para coordinar el plan de seguridad y paz de Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!